La Universidad de Salamanca, fundada por Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, es la primera universidad de España y de las primeras de Europa. Más de 35.000 estudiantes venidos de todos los rincones del mundo pueblan las aulas de esta universidad. La solemnidad y el aura del pasado se iluminan bajo la consigna de aprender a vivir el presente. Después de cinco años encerrado por la Inquisición sin saber muy bien por qué, Fray Luis de León vuelve a este aula y comienza su primera clase con aquello de, decíamos ayer, como venganza contra sus enemigos. Otra de sus figuras clave es don Miguel de Unamuno. Este escritor inconmensurable fue rector de esta universidad y su casa se ha convertido en un museo donde se estudia su obra. Esta universidad es obra de arte en sí misma, que alberga frescos, obras pictóricas, bajorrelieves, que conviven con modernas exposiciones, musicales, actuaciones… La biblioteca, una maravilla con más de 500 incunables, es el núcleo de este centro de conocimiento universal. Aunque parezca que esta universidad hace milagros, recuerda el refrán, lo que natura no da, salamanca no presta.